¡Más! 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 Quédete Con Tigo quiero estar ya más yda Quédete 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 No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como vinerte a más vida nunca más ¡Wédeme! Me tengo aburrado todo en mi corazón Cada recuerdo que después resonó Me crece las alas desde la nariz Porque creo cegamente en ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de ti a quien Me va llenando de luz Que va creciendo hacia el sol Sin mirar atrás, intento volar No hay nadie que pueda destruir mi fe Te vas a mirarte para enamorarme otra vez ¡Otro día que más! Para recomenzar, para amar una vez más Para soñar que pronto mi pasado nunca más ya no será Para recomenzar, para amar una vez más Para soñar que pronto mi pasado nunca más ya no volverás ¡Otro día que más! 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 Siempre de mí, terminar, regresar, nada es estar de mí, yo no puedo, el visión, aquí en Brasil. No hay un miedo, te dé toda mi fuerza, mi ilusión, que el cambio me deja sola, confusa, llena de desilusión, el dolor. Dejaste a pisar mi corazón, y si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas a mí, oh, say hi to the Lord, say hi to the Lord, say hi to the Lord. Si te dicen que sigo mal, te oscuro que te vas a matar. Si tú piensas que no soy feliz, que me voy a sobrevivir. Males tardes en la herida, y te durmes de mi vida, froto de fe en mis cenizas, me dejas borrar. Porque amar es algo celestial, y tú no tienes alas. Porque amar es algo celestial, y tú no tienes alas. Se ama por la vida, sin miedo y sin medida. Se ama, se lamenta, vencer, no hay cinco dedos. Se ama, se contraria, como así fuera un karma. Se ama sin pensar, pero no hay cinco dedos. Es una melodía. Fuego. 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 Pero ¿fuego? Circle. Fuego. ¿Por qué? Fuego. 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 No me lembro de esa canción Y tengo miedo De perder el control Y no espero Por volver a ti Cada vez que me encuentre Volverás a ser como el deseo Que arde dentro con mi fuego